Este sábado, Cody Rose enfrenta a AJ Styles en un I Quit Match picante desde Glasgow, Scotland. Prende tu like, señores, activa la campana. Estamos hablando aquí de WWE Clash de Caso 2024. Drew McIntyre se enfrenta a nada más y nada menos que Damian Priest por el campeonato mundial pesado. Y no solamente, señores, también vamos a tener Sami Zayn vs. Chad Gale por el campeonato intercontinental. Una cartelera que está picante, una cartelera que está comprometedora, un show que va a estar muy interesante. Están agregándole diferentes puntos, diferentes temas a esta cartelera. Por ejemplo, para el combate de AJ Styles contra Cody Rose, es un I Quit Match. Un combate de decir la palabra, yo me rindo. Y como todo el mundo sabe, señores, cuando hablamos de Scotland, el país donde nació Drew McIntyre, Escocia, tenemos que hablar, señores, de las palabras sencillas. Ahí fue que él nació. Ahí va a estar su familia, ahí va a estar sus panas, sus amigos, su esposa. Ahí van a estar todas las personas que vio a Drew McIntyre crecer. Y mucha gente me ha dicho, hey Joe, Drew McIntyre debe de perder. Damien Priest va a retener. Y hago una falta de respeto para Drew McIntyre, porque Drew McIntyre se ha trabajado tan fuerte. Ha tenido un personaje increíble. Y ver que ahora Drew McIntyre no gane en su casa, en su país, me duele el corazón. Mi nombre es Sergio Latino, señores. Prende tu like, ativa la campana. Vamos a entrar en detalle, vamos a ir parte por parte. Vamos a hablar de los combates de este sábado. Mi nombre es Sergio Latino, esta es la pre-oficial de WWE Clash at the Castle. Mañana es SmackDown. Y yo quiero entrar, señores, en detalles. Quiero hablar de detalles de este sábado. Vamos a empezar, señores, con los combates de este sábado. Y quiero empezar, señores, con el combate de Shad Gable contra Sami Zayn por el Campeonato Intercontinental. Como todo el mundo sabe, Sami Zayn, Shad Gable, han tenido esta historia en los Monday Night Raw, donde básicamente la mayoría, la mayoría, las historias, la está llevando Shad Gable y Alpha Academy. Sami Zayn está ahí, pero la mayoría de la historia está entre Otis, Shad Gable y Akira Tawaza. Ellos son la mayoría que están llevando esa historia. Y también Maxine Drupi, claro. Pero estamos viendo cómo Shad Gable ha llegado a otro nivel. Ha llegado a un nivel que ahora Shad Gable es más respetado por su grupo. Y se ha convertido en un villano malo. Un villano malo. Y me gusta ver que este Shad Gable es más odiado, es más exigente. Él quiere ver a la Alpha Academy mejorar. Él quiere, en su lugar, hacer que la Alpha Academy, todos ellos se enfoquen en una meta, que es Shad Gable ser el nuevo campeón intercontinental. Y si mi predicción, ellos la tienen, señores, para este sábado, me gustaría ver que este sábado Shad Gable se robe el momento y le den el Campeonato Intercontinental. Shad Gable ha trabajado tanto, 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 tanto. El tipo es completo. Y yo estuve leyendo que Shad Gable va a renovar su contrato con WWE. Y esta sería la mejor manera de renovar. ¿Por qué no Shad Gable merece renovar su contrato y tener el Campeonato Intercontinental en sus manos? ¿Por qué estamos esperando tanto tiempo para darle esa gran oportunidad a Shad Gable? ¿O será que Triple H está jugando un juego psicológico y él quiere que los fanáticos sigan deseando la victoria de Shad Gable, pero no se la quiere dar de una vez a los fanáticos. Él quiere que los fanáticos sigan deseando, sigan deseando, y tarde o temprano Triple H va a jalar el gatillo para darle campeonato intercontinental. Algo que tiene la manera de Triple H, de cómo él buquea, de cómo él cuenta las historias, de cómo él crea los momentos especiales, que eso fue lo mismo que pasó con Cody Rose. Mucha gente quería que Cody Rose ganara el Campeonato en WrestleMania 39. Después, tuvimos que esperar un año entero, un año entero, para poder ver a un Cody Rose con campeonato. Bueno, yo diría, si Triple H le gusta la fórmula de crear momentos y de no darnos la sorpresa de un solo, que a él le gusta crear el momento y crear esa ansiedad, crear la emoción, crear las ganas, crear el momento sorpresa. Porque, por ejemplo, si tú a los fanáticos le das todo de un solo, el momento sorpresa nunca va a llegar. A él le gusta el momento, el factor sorpresa, Triple H le gusta utilizarlo. Yo creo que este sábado deberíamos utilizar el factor sorpresa para Sami Zayn contra Chad Gable. También, señores, tenemos que recordar que este sábado tenemos otros combates. So, mi opinión, mi predicción, por fin Chad Gable se corona campeón intercontinental. Ok, para este sábado, señores, tenemos otros combates. Por ejemplo, Bianca Belair y Jada Kajil se van a enfrentar contra Alba Fire y Isla Dunn contra China Blaise y Zoe Stark por el campeonato femenino en parejas de la WWE. Señores, Bianca Belair y Jada Kajil no pueden perder todavía. Todavía no. Ese campeón en parejas necesita que le sigan dándose push. El campeón de pareja lo habían devaluado, había perdido mucha importancia el campeón en pareja. Y creo que ya, gracias a Jada Kajil y Bianca Belair, ha tomado seriedad este campeonato en pareja. Ha tomado importancia. Creo que desde que Sacha Banks y Naomi dejaron el título vacante y se fueron de la compañía, esta fue la última vez que el campeonato en verdad de en pareja tuvo la oportunidad de crecer a lo máximo. So, para este sábado, sencillo, Jada Kajil y Bianca Belair siguen siendo campeonas en pareja. No lo quites, no lo cambies, no lo cambies, no lo cambies, no lo cambies. Señores, salud para Ricardo, salud para Gerael, salud para Juan Camilo, muchachos en el chat. Pedro, que lo que es Pedro. Salud para Juan. Juan, ¿qué opinan ustedes? Yo leo todos los comentarios, yo leo cada comentario que usted deja, yo lo leo. Señores, otro dato para este sábado. Tenemos Bailey Bailey contra Piper Neven por el campeonato femenino de la WWE. Un dato interesante. Donde van a hacer clashes de casos. Es el país de Piper Neven. Ahí fue que ella nació. Ella nació en Escocia y estamos viendo como Triple H ha decidido dar la oportunidad a Piper Neven. Pero sabemos que Bailey Bailey va a retener. La Bailey Bailey, la mexicana, no puede perder este sábado. Yo amo a Piper Neven, amo a Chelsea Green, que creo que están tratando de hacer un buen trabajo como villanas, como malas. Pero Bailey Bailey no puede perder este sábado. Creo que Bailey Bailey, yo lo doy como hasta SummerSlam o hasta Royal Rumble. Pero no creo que Bailey Bailey vaya a perder este sábado. No, 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 no. La Bailey Bailey, no. No. Bailey Bailey este sábado tiene que retener. La mamazota. Esa belleza, Bailey Bailey, tiene que retener. Porque en verdad, en verdad, ella... ¿Cómo te explico? El reinado de Bailey Bailey. Vamos a hablar del reinado de Bailey Bailey por un minuto. El reinado de Bailey Bailey es... No es malo. No está tampoco tan bueno. Está como en el medio. Porque el problema con Bailey Bailey... Creo que Bailey Bailey hace mejor trabajo cuando ella es villana. Su mejor trabajo lo hizo Bailey Bailey cuando era villana. Cuando era la más odiada. Cuando era despiadada. Ahora Bailey Bailey como babyface, como buena. Como que la conexión... No está ahí. No está ahí. Esta era de la lucha libre... Es para los villanos. Los Roman Reigns. Los Rhea Ripley. ¿Tú me entiendes? La gente quiere ver gente mala. Digamos, Bailey Bailey es tan buena... Que a veces tú ni te sientes. Te olvidas de ella. Yo a veces... Viendo los shows semanales... Se me olvida que Bailey Bailey... Es parte de... De la historia, ¿no? Porque Bailey Bailey la tienen ahí. Y el problema es que hoy en día... Hay tantas superestrellas. Hay tantas luchadoras. Que tú puedes decir... Tú... No creas un impacto... Bailey... La gente se olvida de ti. Por eso creo que lo que están haciendo con Liv Morgan en Monday Night Raw... Está funcionando bastante. Porque están llamando la atención. Están creando un morbo. A la gente le ama eso. La gente ama cuando ellos tienen estos luchadores... Haciendo cosas morbosas. Porque... Llama la atención para los fanáticos. Tú me entiendes. Pero... Yo creo que Bailey Bailey... No sé. Va a tener que... Ellos van a tener que enviar a Villana. Vamos a tener que enviar a Bailey Villana... Para que pueda... Dar ese home run más fuerte. Bailey no es que sea mala. En el ring... En el micrófono... Y es dura. Creo que el problema es que ella es Babyface. Chica buena. Ese es el problema. Pero Bailey Bailey retiene este sábado, señores. Otro combate para este sábado. Señores. Esto es sencillo. Damien Priest vs Drew McIntyre. Yo hablé de esto temprano. Mucha gente quiere que Drew pierda. Yo soy de la persona que dice que es el momento para que Drew gane. Yo. Hey, yo latino. Apoyo a Drew McIntyre. Creo que el tipo en WrestleMania le robaron su momento. Le robaron su... El momento de Drew en WrestleMania. CM Punk. Le dañó el momento. Y mucha gente me ha dicho... No, yo latino. CM Punk va a dañarle el momento también a Drew McIntyre. Este sábado. Vamos al capa de WrestleMania. Yo voy con Drew McIntyre. Y por supuesto, Cody Rose vs AJ Styles. Eso es sencillo. Cody Rose no puede perder este sábado. AJ Styles tiene que decir las palabras. Yo... Me... Rindo. Yes. AJ Styles tiene que decir la palabra. Yo me rindo. Ah, de verdad, de verdad, de verdad. Cody Rose no puede perder. Creo que Cody Rose... Está en ascenso. Cody Rose... Está en ascenso. Y él no puede perder. Creo que si la gente... Está equivocada. Cody Rose... Le están guardando una historia... Muy especial. Y me duele... Que Dwayne The Rock Johnson... La Roca... Está lesionado. Porque eso significa que los planes de La Roca contra Cody Rose... Se van a tener que... Se van a tener que... Esperar. Se van a tener que aguantar. Porque ahora mismo La Roca está lesionado. Del codo. Durante... Estuve grabando una película de un peleador... De... Una película de un peleador. La película se llama The Smashing Machine. Y La Roca... Afortunadamente... Está lesionado. Son La Roca contra Cody... Olvídense de eso por el próximo mes. Posiblemente hasta el próximo año. Creo que La Roca... La Roca contra Cody... Pero ahora son mini 42. Tal vez. Pero... Al final... Este sábado... Cody Rose gana. Esta es mi predicción, señor. Repito. Cody Rose gana. Bailey Bailey retiene. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Drew McIntyre gana. B. Jeddah Cargill. Y... Ben Cabellet gana. Y por supuesto... Charles Gable gana. Predicciones de ellos latinos. Prende tu like. Activa la campana. Suscríbete. ¿Se me olvidó algo? No creo. Estoy checando... El clasho de caso. En vivo este sábado... A las 2 de la tarde. Ay, man. Ese horario, man. So, señores. El próximo paper de Dolly Clash of the Castle... Será en vivo en directo desde el OVO Hydro... En Glasgow, Escocia. En... Bueno... Como todo el mundo sabe. En mayo. Los fanáticos de Leon Franz ya derribaron la casa... Para el evento de Backlash. Parte de su energía incluso se contagió... A los fanáticos de Yera en Arabia Estadita. Para King of the Ring y Queen of the Ring. De este mes. Del mes pasado. Bueno, los fanáticos de Casco van a hacer mucho ruido este sábado. Yo he escuchado palabras que mucha gente me han dicho que... Los fanáticos de allá... Son muy... Los fanáticos de allá de Escocia son muy apasionados. Muy apasionados. Y... Creo que va a estar muy interesante... Ver qué va a pasar con ellos. Van a ponerse a cantar nombres. A cantar canciones. Como la gente de Francia. Van a poner ellos a... A... Mientras que los... Mientras los luchadores estén con una promo en el medio del ring. Van a... Van a interrumpir los promos. Van a interrumpir la lucha. Van a decir su mala palabra. Van a decir su cántico de allá. De... De la cultura de Escocia. Van a hacer cánticos de fútbol. Muy interesante señores. Bueno. Mi nombre soy Latino señores. Este sábado es... Stop the League Clash de Caso. Prende tu like. Suscríbete y comenta. Bye.